Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas y clásicas tortas fritas. Si no sos de Argentina y no las conoces, te invito a ver el video y a prepararlas porque son muy fáciles y además súper económicas. Ya les paso los ingredientes y empezamos. 250 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso con media cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal, un huevo, una cucharada de margarina, manteca de cerdo o mantequilla, media taza de agua, cantidad necesaria de azúcar y aceite para freír. Vamos a empezar tamizando la harina con el polvo para hornear y la sal. Mezclamos un poquito y hacemos un hueco en el centro para incorporar el huevo, la margarina en este caso y el agua. Las medidas de esta receta están exactas pero es posible que por la temperatura de cada lugar puedan necesitar un poquito más de harina o de agua. De ser necesario lo van a ir ajustando. Con las manos bien limpias vamos a desintegrar los ingredientes del hueco y trayendo harina a la parte líquida hasta ir formando una masa que al principio la van a notar un poco pegajosa pero a medida que la vayan trabajando va a tomar una buena consistencia. Pasamos la masa a la mesada, con un poquito de harina despegamos los restos de las manos y vamos a trabajar muy bien hasta que nos quede un bollo tierno y bien liso. Volvemos a pasar la masa al bowl y la vamos a dejar descansar 20 minutos aproximadamente tapada con un repasador. Después de ese tiempo vamos a estirar el bollo con un palote hasta que quede bien finito de aproximadamente 2 milímetros. Para formar las tortas fritas voy a usar una taza de café de boca ancha así que una vez cortadas las voy a estirar un poquito más con las manos y les voy a hacer un corte vertical en el medio. Voy a cubrir la mitad de un sartén con aceite y lo voy a poner a fuego medio. Las tortas fritas las vamos a cocinar sin que el aceite se llegue a calentar demasiado para que la cocción sea pareja. Cuando las noten doradas de un lado las vamos a dar vuelta y vamos a dejar que tomen color del otro. Una vez listas las vamos a retirar del aceite, las escurrimos un poco y las vamos a espolvorear con el azúcar. Las pueden presentar en un plato con un poco de papel absorbente para que queden bien sequitas y a disfrutar. Yo ya tengo el mate pero con un café o con un té también van perfectas. Espero les haya gustado este vídeo si es así ojalá me apoyen dejándome un like compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!